Por los distritos electorales, Salta, Juan Emilio Ameri. Tierra del Fuego, Carolina Jutrovic. Santa Fe, Patricia Murnier. Esteban Mateo Bogdanich. La 4. Diputados y diputadas, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, desde Santa Fe, para todos los argentinos, para hacer una conducción correcta. Por los trabajadores y las trabajadoras de mi patria, por nuestras abuelas, nuestras madres y nuestros 30.000 hijos e hijas, por los feminismos populares, sí, juro. Por la recuperación de la industria nacional y de las fueguinas, por mi patria chica, tierra del fuego y su causa inclaudicable, la recuperación de Malvinas. Y porque seamos capaces de sacar a los 6 de cada 10 chicos y chicas y niñas argentinas que estar en la pobreza, sí, juro. Por Perón, por Eva Perón, por Néstor Kirchner, por Cristina y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Quedan ustedes formalmente incorporados a este cuerpo, los invito a ocupar su banca. Gracias. 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 Gracias.